Los efectos de la canícula en la zona fronteriza de Chiapas ha provocado el incremento de basureros clandestinos, baja de turistas a los destinos de playa y afectaciones a los agricultores en diversos cultivos de la región del Soconusco. De acuerdo a Protección Civil, se mantiene en la alerta por la sensación térmica de hasta 38 grados en los primeros 12 días de la canícula, que mantiene severas sequías en la zona del Soconusco. Francisco Pérez Morales, secretario de Protección Civil de Tapachula, aseguró que tiene identificados cinco tiraderos clandestinos, donde la población llega a tirar sus desechos y con las altas temperaturas se provocan incendios por las noches. Ha atendido este bombero, le hemos atendido nosotros y pues en eso también estamos trabajando, porque desgraciadamente los tiraderos clandestinos pues llegan a depositar diferentes objetos como las botellas de vidrio, algunos solventes, y pues con la temperatura o por estar la acumulación ya considerable. Entonces hay unas personas que le prenden el hombre, ¿no? Entonces eso provoca humo, es contaminación, aunque no son de peligro para algunas casas habitaciones porque están recinadas, pero pues estamos en esos recorridos permanentes de evitar junto con ecología este tipo de actividades. Pérez Morales refirió que en el caso de los destinos turísticos, la visita de vacacionistas a las playas de Puerto Madero ha bajado hasta un 50%, esto debido a la compra de útiles escolares para el próximo ciclo escolar.